Vamos. Vamos a ver a nuestra hija. Sí, mi amor. Vamos. Quiero que me sienta. Quiero que sepa que aquí está su mamá. Que su mamá la quiere. Quiero abrazarla. Vamos. Gracias, gracias, mi amor. Vamos. ¿Qué pasaría si yo encontrara al hijo de Abigail? ¿Qué pasaría? Ay, no, yo no puedo. Esto dividir con coma es dificilísimo. Pero tú no fuiste a la escuela. Tratá de aprendértelo para que me lo enseñes. Ay, mi amor, pero yo fui al colegio y eso no fue ayer. Eso pasó así un bojote de año y además yo no terminé. ¿Y cómo? Entonces, familia. Me pareciste. ¿Y qué trae ahí? Miren esto. Miren, miren. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿A que no saben para qué es todo esto? Para tapizarnos las paredes de esta casa y que esto parezca una feria. Eso es lo único que puede ser. Qué tapizzería, ni qué tapizzería, chica. Tú no ves que me inscribí en un curso de piñatería, mi amor. Ah, ¿no te parece buenísimo? ¿Qué les parece? ¿Piñatería? Bueno, Ricardo, por lo menos a Cheito y a ti te van a hacer las piñatas gratis. Ay, chica, no solamente para eso. Tú no ves que así nos entra una platica. ¿Ah? ¿No te parece bueno eso? ¿Y tú crees que eso sea un buen negocio? Ay, sí, chica. Ay, mira, yo no sé. Pero lo que interesa es que entre plata esta casa. No voy a estar vendiendo más de casa en casa porque eso no me daba, chica. Yo me fastidié de eso. Esto me va a ir bien. A ver, tú vas a ver. Sí. No, 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 es rica. A gusto de piñatas. Bueno, Ricardito, yo me rindo. Trata ahí de seguir que yo voy a preparar la comida. Qué preciosa es. Qué chiquitita. Mirá la naricita, qué linda. Mira. ¿Se parece a la tuya? Yo sabía que te iba a hacer muy feliz tenerla en casa. Un angelito. Mirale cómo los ojos le brillan, mira. Qué linda. ¿Sabes, mi amor? Mira, no podemos estarla tocando mucho porque... O besándola porque le hace daño por los microbios. Ella se mete las manitos en la boca. Yo no sabía que tú conocías tanto sobre los bebés. Yo estuve en estado, Carlos Eifredo. Yo sé lo que es llevar una vida dentro del cuerpo. Y a pesar de todos los problemas que tuve, yo... Yo averiguaba y preguntaba para... Para después saber cómo debía cuidar a mi hijo. Ya. Ya no piense más en eso, por favor. Esta dulzura y esta belleza que tenemos aquí... Compensará lo que perdimos, oiga él. Nunca lo podré olvidar. Mi hijo nunca se olvida. Nunca se olvida, aunque... Aunque no esté. Mi amor, por favor, ya. Ella. Ella. Ella nos va a llenar. Nos va a llenar a los dos. A ti te va a llenar de felicidad. No, Carlos Alfredo. Yo la voy a querer igual, pero... Pero ella no podrá llenar el vacío que quedó en mi vida. Mi amor... Tú tienes que entender algo. Nuestro hijo murió. Murió y los dos tenemos que asumirlo. Ahora nuestra vida, tu vida, es distinta. Que los Alfredo... Nuestro hijo no murió. Yo lo regalé. Ricardito. ¿Y tú todavía acá, si no te veas? Es que todos los recesos son muy difíciles. Ah. Ay, Ricardito, voy a abrir la puerta, please. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Ay, ¿y cómo estás, mamá? Aquí, mi amor, con Cheito, que se acaba de despertar. Ya lo veo, con tan linda. Mira, mira lo que dice. Yo les preparé estas empanaditas que están calienticas, mi amor. ¿Está a mí? Divina. ¿Me puedo comer hoy? Claro, mi amor, pero mira, agárrala con esta cosita porque está muy caliente y te me puedes quemar. Por aquí, ¿ves? Yo te me quemo, hijo. Ay, mire la chela. Ay, mi amor, y que está en unos fulanos cursos de piñatería. Ahora dice que le dio por ahí. Ay, ay, ay. Esa no hay llamita en qué palorcas. Esa sí cambia de trabajo. Ay, la verdad es que no tiene constancia para nada. Pero quién sabe, a lo mejor sí dura en este curso. ¿Por qué tú lo dices así? Ajá, porque ahora pensando y pensando, me acuerdo que esa señora, dicen que tiene un hijo que es bellísimo. Ay, ay, ay. Esa me ponete esta empanadita. Y tú sabes cómo es la chela. Ay, mi amor, eso sí me huele mal, Carlotica, porque ahora la chela se te enamora y no le importa dejarte con el muchachito solito, ¿eh? Así que prepárate, prepárate porque ese en cualquier momento agarra sus macundales y se va. Para seguir, un amor, chan, chan. Dios, por Dios, ni se te ocurra. Deberías estar sacudiéndole el polvo a los muebles antes de estar sentada ahí sin hacer nada. Ay, tía, yo estoy muy cansada. Además, esta casa es muy grande. Uno no termina nunca de limpiarla. Ah, sí, claro. Por eso es que tú no duras más de dos semanas en cada casa, porque eres una soberana floja. Ay, por favor, tía, no empiezas con tus sermones, chica. Mira, Balvinita, ¿y tú qué opinas de la señora Abigail? Ay, yo no sé. Pero a mí me parece que está completamente loca. ¿Tú viste el lío que armó cuando supo que la niña esa no era su hijo? Bueno, eso fue una reacción normal. ¿Normal? A mí me parece la reacción de una demente, tía. Ay, yo no sé qué va a ser de la vida de esa pobre criatura. Tía, imagínate tú, hija de una loca. Mira, no te expreses así de la señora Abigail. Tú eres una grosera, chica. Tía. Ay, ya.